En horas de la mañana, de este miércoles falleció en el Hospital San José, Dora Lilia, quien había sido internada hace 26 días. Lamentablemente, frente a las situaciones que sufrió en su momento, pues no le permitió continuar con vida. Vamos a hablar con Francia Galvez, acompañándola en este momento de dolor, y quien estuvo con ella hasta los últimos instantes de su vida. Francia, ¿cómo fue la situación? ¿Qué alcanzó a saber usted de ella? Pues yo ayer, como se pueden dar cuenta, yo estuve ya en Sanar, digilinciando la cama de ella, porque estábamos contentos, decían que le iban a dar salida. Ayer le hicieron retiro del oxígeno, le quitaron el drenaje que tenía en su pulmón, y ya ella no tenía sino el aparato de la tráquea, y todo estaba funcionando perfectamente, menos a nivel cerebral, porque a nivel cerebral lo único que hacía era reconocernos, porque así nos lo hacía saber, mover sus ojos a ratos, nos reconocía, y ya ellos decían que ya eso era un trámite muy largo, estamos tramitando, tengo las órdenes, andan en mis bolsos, de cómo ya yo me la iba a llevar para mi casa, ya estaba yo organizándole su piecita, que era la que le gustaba a ella, una habitación oscura, y ya hoy el desenlace. A ver Francia, lamentablemente en este momento de dolor, ¿se alcanzaron a despedir, alcanzó a ella a manifestar algo antes de su deceso? Anoche estuvo mi sobrino con ella, y ayer estuvimos con ella, anoche también, y sí, ella se notaba más serena, muy pendiente de lo que hablábamos, ayer nos unimos, mi hermana, mi sobrina, y nos vio juntas, suspiraba, ayer suspiraba, pero estaba muy callada, muy triste, como muy, como muy demasiado tranquila, era como estaba ella ayer. Francia, de acuerdo al dictamen, y lo que se vino surgiendo, a raíz de estos 26 días, ¿había la posibilidad de que se recuperara, en la parte médica? 22 días, porque lo que le sucedió a ella, le sucedió el día 6, y fue el día 7, cuando vinimos a auxiliarla, a encontrarla ayer en esa casa, que la entramos, a aquel hospital, donde no le brindaron ninguna atención, la que se debía, luego esa misma noche, ese mismo día, desde por la mañana se estuvo, hasta la noche, ahí fue intervenida, en el hospital, San José, donde la atendieron, súper bien. Las investigaciones, de pronto, han arrojado algún resultado, ¿les han dicho algo sobre esta situación? La verdad, es que no hay avances, y yo les pido, por favor, que se haga justicia, que se toquen el corazón, que ha sido 23 días, de calvario, de sufrimiento, y hoy, el desenlace, es que mi hermanita, ya no está con nosotros, y era una mujer muy buena, una mujer que pueden dar fe de ella, mientras que hay personas, haciéndole daño, y no, las autoridades, no hacen nada, no hacen nada, porque, aún les falta hacer más, yo sé que están trabajando, pero les falta trabajar más, no pueden descuidar las mujeres, de esa manera, para poco ver, a mí casi me apuñalé, hace días un señor, y el hombre sigue cuidando motos, como si nada, como si nada. Frente a esta situación, ustedes le van a pedir, a las autoridades, que continúen con las investigaciones, que le den ligereza a las mismas. Sí, claro, que le den ligereza, porque no se justifica, que nosotros estemos sufriendo tanto, y esa persona está tan relajada, por ahí, haciendo más daño. Francia, para los amigos televidentes, que seguramente la van a acompañar, de la ciudad de Buga, y otros a nivel del departamento, ¿cómo va a ser el proceso ahora, después de que le entreguen el cuerpo? La vamos a velar, en la funeraria, senderos de paz, calle 6ta, 10.33, vamos a velarla dos noches, a mi hermana. La entrarían entonces, el día viernes. Sí señor, el día viernes, en las horas de la tarde. Acompañándola, y le presentamos a ustedes, las condolencias, Francia, frente a esta situación. Muchas gracias, Dios les bendiga. La señora Dora Lilia, falleció en la madrugada, el día de hoy, como consecuencia, del trauma cronencefálico, que recibió, el día de los hechos, el 7 de noviembre. A nosotros, nunca nos, fue reportado, empalamiento, y esa definición, cuando uno la mira, en los libros, esta señora, nunca recibió, ese tipo de lesiones. Ella tuvo, una agresión sexual, adicionalmente, hubo múltiples, agresiones, en diferentes partes, de su cuerpo, lesiones, que le generaron, un trauma cerrado, de abdomen, un trauma cerrado, de toras, con un, emotoras, como consecuencia, y unas hemorragias, intracerebrales, que fueron las que realmente, le llevaron a su muerte. Ella, había, llegado a una estabilización, de sus signos vitales, hemodinámicamente, estaba estable, estaba respirando, por sí misma, razón por la cual, se retiró, de la unidad de cuidados intensivos, pero ella seguía, en un estado comatoso, como consecuencia, de su trauma, cranioencefálico. Ella fue, llevada a cirugía, para descomprimirle, el cerebro, para, drenarle, líquido, cefalorraquidio, y disminuir, la presión intracraniana. También fue, llevada a cirugía, para colocarle, un sello de toras, para combatir, el emotoras, y fue, llevada después, a una, traqueostomía, y a una gastrostomía, para poder alimentarla. En las situaciones, de emergencia, como el caso de la señora, el actuar médico, siempre es el mismo, se, lleva a cirugía, se estabiliza, en la unidad de cuidados intensivos, y con base, en la evolución, de cada uno de los pacientes, va uno viendo el pronóstico, y en algunos casos, los pacientes, se salvan, en otro no. Pues ella, siempre estuvo en coma, y como consecuencia, de sus compromisos, intracerebrales, le lleva a la muerte. Es muy complicado, atreverse a decir, alguna conclusión, con respecto a su pronóstico, en seis meses, siete meses, nosotros sabíamos, que la paciente, ha llegado a unas condiciones, muy precarias, y que el pronóstico, siempre fue reservado, durante el tiempo, que estuvo en la institución. ¿El hospital, le brindó, todo lo necesario, para la recuperación médica? Absolutamente, todos los elementos, que necesitaba la señora, durante esa atención, fueron suministrados, por el equipo médico, de la Fundación Hospital San José de Buga. La situación presentada, con Doralilia, ocurrió, el pasado 6 de noviembre, cuando fue encontrada, un día después, por su hijo menor de edad, donde se suponía, estaba aseando, el segundo piso, de la vivienda ubicada, en la carrera 16, entre calles 13 y 14. Ante la antesca escena encontrada, el joven en moto, trasladó a su progenitora, hasta el hospital Divino Niño, de donde fue remitida, luego de 13 horas, como un abuso sexual. A su llegada, al hospital San José de Buga, los galenos, le prestaron la atención requerida, y con el pasar de los minutos, se dieron cuenta, que no solo había sido violada, también, la habían golpeado, fuertemente, en diferentes partes del cuerpo, además, de haber sufrido quemaduras, y de ser obligada, a ingerir materia fecal. Así, quedó registrado, en el informe médico. Con el pasar de los días, e internada, en la unidad de cuidados intensivos, y luego de varias intervenciones quirúrgicas, fue trasladada, a una habitación, donde estuvo bajo observación, y según los familiares, estaba dando signos de mejoría. Pero lamentablemente, este miércoles, sobre las 5 y 30 de la mañana, Dora Lilia, no aguantó más, y dejó este mundo, luego de estar recluida, en este centro asistencial, por 23 días. Hoy, su familia llora su partida, y con el dolor, de que él, o los causantes, de este acto criminal, todavía siguen libres. Situación, que ha conmovido al mundo. Sense Noticias, Buga, se une, a la voz de rechazo, de este, y de otros actos, que atenten, contra el ser humano. Paz, en la tumba, de Dora Lilia. William Hortado Loaiza, CNS Noticias, Buga. Mundo Mujer, apoya los sueños, y proyectos de los bugueños. Somos una entidad, con 30 años de trayectoria. Tenemos 159 oficinas, en el país, y atendemos más de 600 mil clientes, en 593 municipios. Contáctenos, en nuestra oficina, Buga, ubicada en la calle, sexta, número 1370. Juntos, construyendo, un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer. Pagar por el agua, no te hace propietario de ella. No la desperdicies, porque es cuestión de conciencia, y no de tu capacidad, para pagar la factura. Haz uso racional, y adecuado, del vital líquido. El agua, es importante, para la vida, de todos los seres del planeta. Reporta a tiempo, daños, fugas, e irregularidades. Llámanos al 237-0044, o escríbenos al correo electrónico, sgbuga, arroba, servigenerales.com. Haz un uso eficiente del agua. Servigenerales, S-A-E-S-P, la diferencia en gestión comercial. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas, calle 12, 359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750, en Buga. Nuevo Lipo Jeans. Stop Jeans. Los jeans de la horma perfecta. ¡Gracias! 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 Clínica Especializada Cibeles Clínica Especializada Cibeles Clínica Especializada Cibeles Número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral, calle Sesta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscov, Cootra en Buga y Copserviandina. El Juzgado Séptimo Penal Municipal, confusión del control de garantías de Buenaventura, dictó orden de captura contra Alfonso Angulo por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Al parecer, este sujeto aprovechaba su calidad de padrastro para intimidar a la menor y en reiteradas ocasiones sometió a su hija Astra de 9 años a maniobras sexuales hasta que el día 24 de agosto de 2016 le provocó un sangrado genital cuando introdujo su miembro viril en la cavidad vaginal de la niña. Por este hecho, los uniformados en las últimas horas adelantaron un operativo policial contra el presunto violador, el cual fue capturado en el barrio Alfonso López Michelsen y puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por el acto presuntamente cometido en el municipio de Buenaventura. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. En Guadalajara de Buga este miércoles se cumplió la jornada del Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. La sensibilización se realizó en el Parque Ricaute frente al Hospitalito Luis Eduardo Domínguez. Es una enfermedad que nos está costando pacientes o personas con ceguera, fallo renal, riesgo cardiovascular alto, que terminan algunas veces también en diálisis renal. Estamos hoy haciendo entonces promoción de hábitos y estilos de vida saludable, haciendo tamizaje con glucometría, que nos mide el nivel de azúcar en sangre, la creatinina para detectar a tiempo si hay algún fallo renal, tamizando también con peso, talla y toma de la presión arterial. Además de los servicios prestados en esta jornada, también a los asistentes se les informó la manera de cómo poder identificar los síntomas para los posibles diabéticos. Aumento de la frecuencia urinaria, una sed insaciable, ganas de estar comiendo y una pérdida de peso. Tan pronto tenga estos cuatro síntomas, acude al centro de salud más cercano o pide una cita de consulta externa, le van a tomar unos exámenes para medir el nivel de azúcar. De igual forma, a la comunidad que llegó a esta jornada se les indicó qué pueden hacer para prevenir la diabetes, que silenciosamente se está presentando. Tener hábitos saludables que consiste en alimentarnos sanamente, una dieta baja en azúcares, harinas, baja en grasa y baja en sal. Tener diariamente una rutina de actividad física mínima de 30 minutos en una intensidad moderada, que puede consistir en una caminata. Y para los interesados en saber en qué condición se encuentran, pueden acercarse a esta casa de salud ubicada en el occidente de la Ciudad Señora. Aquí en el centro de salud Luis Eduardo Domínguez, donde tenemos concentrado el programa de enfermedades crónicas no transmisibles, atendiéndolo a pacientes hipertensos, diabéticos, desde la epidemia. Y hacemos actividades periódicas para promoción de la salud. Uno a uno fueron llegando los interesados para saber en qué condiciones de salud se encontraban, y sobre todo en materia de presión arterial, glucometría, peso y problemas renales. William Hortado Loaiza, CNS Noticias Buga. Como de costumbre, en el Coliseo del Colegio Liceo de los Andes, se llevó a cabo la conferencia La autoestima y el desarrollo de habilidades para la vida en los niños, niñas y adolescentes, la cual estuvo a cargo del psicólogo y docente investigador de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, José Alonso Andrade Salazar. La intención es generar una conciencia en los papás acerca de la responsabilidad que tienen en la crianza de sus hijos, es decir, de educarse para ser mejores padres, para fortalecer su autoestima, para resaltar las habilidades para la vida, y que los hijos también tengan la posibilidad de acercarse a ellos y generar relaciones mucho más dialógicas, relaciones mucho más afectivas, mediadas por el respeto, tomando en cuenta que etapas como la niñez y la adolescencia son etapas donde se desarrollan ciertos aprendizajes que van a definir la forma como los padres y los hijos mantienen sus relaciones a futuro, es decir, que el comportamiento de un hijo es de alguna manera también el termómetro del comportamiento de los padres. A esta conferencia asistieron los padres de familia de la institución, para los cuales iba un mensaje claro. Si los padres logran tener un equilibrio mental, ese equilibrio mental se lo transmiten a sus hijos y pueden volverse unos padres más negociadores y más democráticos que hagan que sus hijos se sientan a gusto en el lugar que viven. Siempre van a haber problemas en la familia y eso se le recalcó en esta conferencia a los papás, pero los padres tienen que de alguna manera saber manejar estas situaciones sin ofender, sin humillar al hijo y tomando en cuenta que lo que ellos dicen también es muy importante y que son sujetos de derecho y que también tienen la oportunidad de tomar decisiones en el hogar. Con esta conferencia, la institución continúa aportando al crecimiento de la familia liceísta. El Colegio Liceo de los Andes Funé, en su carácter de responsabilidad social, siempre ha querido brindar capacitaciones para la familia, fortaleciéndolos en esas pautas de crianza, procurando siempre que el vínculo padres e hijos se siga fortaleciendo, que siempre se hable como desde ese componente afectivo, de que seamos un apoyo en esa crianza que vemos no solamente los padres, sino también nosotros como docentes y como educadores que estamos en este rol desde el colegio, pues hemos querido siempre dar esa formación para que los muchachos sigan fortaleciéndose en su desarrollo. Mamás y papás de los estudiantes del Colegio Liceo de los Andes Funé escucharon atentos cada mensaje que les entregó el docente e investigador de la Universidad de San Buenaventura, sede Medellín. William Hortado Lobaysa, CNS Noticias Buga Entre la programación cultural, artística y lúdica que se maneja en las instituciones educativas, la familia de la sede Teófilo Doronzoro de la Institución Educativa Gran Colombia convocó a un concurso canino, en el cual hicieron parte los pequeños de los grados preescolar y primaria. Fue así como cada uno de los estudiantes le puso el mejor disfraz a su mascota, con lo cual participó en el concurso interno, que fue premiado con alimentos y detalles para los ganadores. De esta forma, en la sede Teófilo Doronzoro se promueve la buena tenencia y responsabilidad con las mascotas en las casas. William Hortado Lobaysa, CNS Noticias Buga Promoción, prevención y control del Zika, Dengue y Chikungunya, Aedes aegypti, jornada de cepillado y lavado de tanques. Ponga en práctica los siguientes consejos. A una esponja o cepillo de cerda dura, póngale cloro o límpido. Con la esponja o cepillo de cerdas duras con cloro, frotar fuertemente las paredes del tanque o alberca por encima del nivel del agua para eliminar los huevos. Espere 15 minutos para que actúe el cloro. Listo, ya está. Ahora puede llenar cuando quiera. Repita estos cuatro pasos una vez a la semana y así estaremos libres de mosquitos del dengue. Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud, Buga Renovada. Alimentarte sanamente mejora tu vida. Probando, tu salud está en vos. Abrió sus puertas en Buga, la sazón de Olmis. Viste a la criolla, lengua, sobre barriga, arroz visto y nuestra especialidad, costilla y carne humada. Además, chuleta y perico desde 3.500. La sazón de Olmis. Atención desde las 5 de la tarde. Carrera novena, 1160. Servicio domicilio, 227-1212. Y celular, 316-566-8033. Mundo Mujer apoya los sueños y proyectos de los bugueños. Somos una entidad con 30 años de trayectoria. Tenemos 159 oficinas en el país. Y atendemos más de 600.000 clientes en 593 municipios. Contáctenos en nuestra oficina Buga, ubicada en la calle Sexta, número 1370. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe. En Buga, carrera 12, número 539. Teléfonos 227-4590, 227-4554. Yo quiero tener mi empresa de diseño y publicidad. Y yo quiero montar mi empresa de mantenimiento de computadores. Mi meta es ser asesor de ventas. Yo quiero ser programador web. System Plus te ayuda a alcanzar tus metas. La llave del éxito la tienes tú. System Plus, institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Certificada en calidad. Ofrece formación técnica laboral, cursos cortos, asesorías y seminarios, desarrollo de aplicaciones. System Plus te ayuda a alcanzar tus metas. La llave del éxito la tienes tú. Se está escribiendo una nueva historia. Con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región. Nacimos hace más de 30 años como Urgencias Médicas. Ahora somos mucho más. Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente. Con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites. Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de MEGANET, el servicio de Internet que llega a hogares y empresas colombianas, brindando las soluciones más rápidas de navegación. Adquiere ya el servicio de Internet y pregunta por la promoción del mes. Llámanos a la línea nacional 018116242 o ingresa a www.meganet.com.co MEGANET te conecta. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15, 784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Se creció, se creció, ahora es megachuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera octava, 854. Restaurante Don Carlos Domicilios 227-3248 y 237-0635 Celular 317-692-7250 www.proviviendalases.com www.proviviendalasorquidias.com www.ковiviendalasorquidias.com www.proviviendalasorquidias.com Este es el Hospital del Tunal, ubicado en un área en donde viven más de un millón de habitantes. Según los registros, en este pabellón lo visitan más de 50 mil personas en calidad de urgencias que vienen por diferentes causas. La mayoría de los pacientes que ingresan acá son por riñas, por trauma, accidentes de tránsito, en estado de embriaguez. La mayoría de los pacientes que ingresan son por heridas por arma de fuego, heridas por arma cortoconstante, más que todo trauma, por la ubicación geográfica del hospital. Los meses más pesados, a tu consideración, el Día de la Madre, el 25 de diciembre y el 1 de enero, son los días del año más pesados. Bueno, una vez un paciente intentó golpearme, a veces los pacientes quieren morderlo a uno. Sí, es que sufre la tensión del colesterol, de la diabetes, de todo sufre. De los que están con tomadas pastas, seguro se le aprovecharon los pulmones, los riñones. Varios son los retratos que se tejen con dolor en un turno de urgencias. Los malos olores, el sacrificio de los médicos y enfermeros, los pasatiempos literal para matar el tiempo. Ah no, ya lo va a llenar. Ya casi, ya casi. Y el cansancio. Estos son los rostros de las urgencias en Bogotá. La salud, los doctores, el trabajo. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Les cuento que el CTI Tumaco Nariño, en articulación con la Armada Nacional, lograron la captura de Juan Larison Castro Estupiñán, alias Matamba, o El Viejo, por el delito de falsedad personal. Esta persona habría ingresado a los grupos armados ilegales cuando aún era menor de edad. Además, perteneció a una estructura guerrillera de la cual se desmovilizó en el año 2000 y donde se desempeñó como mando raso. Según las autoridades, entre su prontuario se indica que luego del grupo subversivo alias Matamba se unió a las autodefensas Unidas de Colombia, delinquiendo con el bloque Calima y luego con el bloque Libertadores del Sur. Años después fue capturado en Cartago, Valle del Cauca, y en el año 2005 se acogió a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, se estableció que alias Matamba volvió a desarrollar acciones delictivas asociadas al narcotráfico y la minería ilegal en la vía que conduce de Tumaco a Pasto y en general en la zona pacífica nariñense. Alias Matamba fue enviado a la cárcel de Vista Hermosa en Cali para cumplir su medida de aseguramiento. Esta es toda la información. Me despido desde Bogotá. Les informó María Alejandra Manrique. Les informó María Alejandra Manrique.